Blabla, blabla, palabras, macabras, paradas y muy bronceadas Bolita, braseada, una leche, chocolatada, una sota de oro y espada Viaja la cerbatana, viene directo de tu mirada Está tu amiga, que es de una mitad Somos tu identidad, independiente Sin pasar atravesó el sentimiento abrazador Ahora esperando el corazón de otra morena sin temor Picaflora es lo mejor hasta que aparezca el amor Como decía Luis Miguel, vamos directo al corazón Viajaré por vuestras espaldas Y de reojo, subo las faldas No hay mejor cuadro Una story Hace etiqueto Picaflora 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 Picaflora